Hey, 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 hey Volvió el psicópata demente, vi que tú eras un delincuente Ando con gente que están a que le canten 20 A los palomos como ustedes los tiro de una tercera Su calle de segunda y la mía de primera Se quieren comprar ahí, no me dan por la canilla Rapea más que ellos, un mojón en vacinilla Esto es grande liga, compra tu taquilla Mátame un tabaco que me tiene atablando con la sormica Tú no eres de nalga, mejor le espera tu break Tengo gente en Capotillo, Villajuana y en Gualey Mejor evítate que aquí se te tortura Te sacamos el hígado y lo vendemos por vaso en la fritura Tú no eres de calle, ruede por ahí, lo siento O a ti hay que picarte en una funda del ayuntamiento Nosotros somos los reales tigres Ven baja palomina y ni te rías que no estoy haciendo chiste Yo no me he quitado y si te cruzas te doy con un chivarriga Aquí no somos buenos ni con dos doña gallina Estos raperos yo los tengo en taquicardia Cuando oyen mi nombre ellos se doblan y hasta entregan esa nalga Quieren aparentar y de nación ninguno En su mente tienen 10 cucarachas jugando un 21 Si te comes mami dale lo que pide Aquí somos puros pa' lo puro y con el palomo se divide No me venga con esa que no la cojo Y con ustedes yo no grabo porque toitos rapean flojo A ti hay que jolcarte por la corbata Si vendiera tu música no dieran ni uno en una subasta Ustedes no tienen ni pum alboro Y tienen una olla que ni los piojos de la cabeza le hacen coro Así que mejor la arranquen por ahí Si me devuelvo y no se han ido le voy a dar con una jumbo light Yo el Phil el canta ¿Qué es lo que? 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 Sin para ninguna, manito Golden Music Chico Sera produciendo ¿Qué es lo que? La coco ah Los tigres míos El alcalde Carlitos ¿Qué es lo que? Yo Chico Jucca Los tigres míos, manito Uno un tigre graduado con honores Y Tony Ubirrete le llega Ah, que lo que Peluque reactivo desde Puerto Plata Los tigres míos Play el mayor de Aswa Ja, 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 ja El cantaú Tom Que lo que, que lo que, que lo que Ja, 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 ja Ustedes no corren a nalga Va, que lo que Cóltalo ahí